En 1978, en esa época, iba con un 4-score, su primera victoria a fondo en el safari, aquí lo tenemos ya, acomiadamos a Shua Kangunen. Dos últimos segundos, acomiadamos ya a Didier Oriol, con su compañero Bernardo Rogelio, los dos francesos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.